Vamos a hacer los dos que vamos a salir. Tranquila que estoy bien. Tranquila que estoy bien. Vamos a hacer los dos que vamos a salir. Pero les voy a explicar, quiero que me escuchen un momentito. Acá necesito un candado con una esposa. Porque no vamos a abrir la puerta si no lo no... Claro, la seguridad. Ustedes saben que tienen que coger la mano. Necochen, necochen. Recién había hablado yo con ustedes dos. Sí. ¿Estamos? Sí, con todos ustedes. Sí. Hemos hecho todo. Hemos dicho palabras de hombre, palabras de honor, de que yo le conseguía a la prensa, de que le traía a la cámara, de que le traía a los familiares y que íbamos a ser saliendo a la gente. Hemos dicho eso. Entonces, está bien, escuchen. Eso ha sido... No, no, no. Yo he hablado... ¡No, no, nosotros, 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 no, 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 no. ¡Ustedes me mandó sus palabras y yo les mandó mis palabras. Que nadie lo tocaba y que nadie lo hace nada. Escuchame, escuchen, querido. Yo me voy a parar ahí, yo solo me voy a parar allá y ustedes lo van a dejar salir a uno hasta que lo consigamos, los padres de ustedes dos, lo traen y me lo hacen salir a otro. No sé si usted me entiende. Necesitamos un candado y una esposa. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si le damos puertas van a entrar. ¡Luna! ¡Luna! ¡Yo te doy mis palabras! Equipo. Cuются, usted dice, están habrando con todo respeto aquí. Los que estamos también está besando, señor él. ¿Luna? unplugá, RABI. Vamos configurado aquí, no puedeAndal. El secretario va a quedar asentado por ahí. Nadie va a ser asentado. Nadie va a pasar por suas autoridades y yo no voy a ir contra del Sicar. Nadie puede pasar por mi autoridad.